La paz en Colombia está en toda la sociedad colombiana y en una ruta importantísima, en una herramienta muy importante que se aprobó hace cinco años y que estamos exactamente celebrando el quinquenio de la firma del acuerdo. La paz en Colombia está en una hoja de ruta que se aprobó hace cinco años, se llama el Acuerdo Final de Paz. Implementando integralmente el Acuerdo Final de Paz, obtendremos la paz anhelada porque es superar las causas que originaron que originó el conflicto colombiano. La paz en Colombia son derechos, son dignidad, y eso lo contempla el acuerdo que se firmó en La Habana hace cinco años. Es muy difícil, es muy difícil hacer un solo, hacer balance de un solo punto porque el Acuerdo de Paz, su implementación es integral. ¿Qué quiere decir esto? Todos los puntos van unidos por un hilo conductor que los une profundamente. El uno sin el otro no tiene vida. El uno sin el otro no es viable en nuestro país. Yo no puedo implementar reforma rural integral sin dar participación política. No puedo hacer ninguno de estos dos puntos si no tengo paz en los territorios, paz completa en los territorios. Es no más asesinatos, es cero violencia en los territorios. Uno de los puntos que un poco ha avanzado, muy poco, es el quinto punto que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Donde nosotros como actores directos, activos del conflicto, estamos respondiendo, estamos compareciendo ante las instancias del sistema, como es la JEP, como es la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y también como es la unidad de busca de personas desaparecidas. Hay una esperanza grande. El acuerdo es un acuerdo joven, el acuerdo es un niño que necesita que alguien le dé la mano para aprender a caminar. Eso es el acuerdo. El acuerdo es la esperanza para nuestro país. El acuerdo representa para nuestro país la esperanza para los jóvenes, para los viejos, para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!